Daniel Lara Faría. Yo lo que quisiera preguntarle es si usted cuando estuvo, cuando fue militar, le dijeron que era bueno, chévere y sabroso que en el futuro se tuviera unos ejercicios militares con Rusia, Ruanda, la India, Kazajstán, Turmenistán y todo ese poco de países. ¿Qué se supone? ¿Para qué es un ejercicio militar? Usted nos puede explicar eso. ¿Qué utilidad tiene eso? Porque muchísimos, los que no somos militares decimos, bueno, ¿qué le queda al país con esos ejercicios militares? Y mucho más con unos militares malandros y balurdos como los que tenemos ahorita. ¿Qué está viendo usted ahí, señor Gocho? Dígame, por favor, acláreme, ilumíneme. Bueno, mira, eso tiene varias vertientes. La primera, históricamente los militares hacían unos juegos militares entre las academias. Después se hacían juegos militares entre las fuerzas donde se escogían algunos deportes particulares que no participan los civiles. Y después los aliados hacían estas mismas competencias de deportes militares y había selecciones de militares venezolanos que asistían. Hasta ahí todo iba bien. Después lo otro de los ejercicios militares en realidad siempre se hicieron en Venezuela, que eran las operaciones unitas con los americanos y todas las armadas aliadas del continente. Y habían operaciones con los brasileños que eran las membranas, se hicieron operaciones con los colombianos después de superado el tema del Caldas. Y además de eso, los venezolanos participamos en algunos otros eventos o nuestros militares iban a entrenarse, sobre todo en cursos de operaciones especiales, paracaidismo, en otros ejércitos. Eso era muy normal. Lo que pasa es que eso se hacía en el ámbito institucional. Gracias por ver el video.